Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Aline Muñoz, soy coach de Teens Pumasoro. Les vamos a presentar un breve resumen de nuestro entrenamiento. Esperamos que les guste. ¡Sale! ¡Están en fila! ¡Sí! El mismo ejercicio, ahora sí. Hacia adelante, igual 45, hacia atrás. Del lado derecho, izquierdo de ustedes. ¡No te pares, no te pares! ¡Vámonos! ¡Ve por él! ¡Vamos! ¡Vamos, China! ¡No te pares, China, hasta que te marque! ¡Vas! ¡Ves por él! ¡Sale, Ale! ¡No te pares! ¡Vas! ¡Corre! ¡Bien! ¡Puérselo! ¡Het! ¡Perdón! ¡Búscala! ¡Gracias! ¡Puérselo al otro balón que está desinflado! ¡Het! ¿De parte de quién? ¡Atrás! ¡Nunca te marqué! ¡Vas! ¡Bien, Annie! ¡Het! ¡Hice esa vuelta de trolebus! ¡Vamos! ¡Sácalo bien hacia atrás! ¡Het! ¡Otra! ¡Otra! ¡Otra que se abrió demasiado! ¡Saca tu pie hacia atrás! ¡Het! ¡No te he marcado hasta que te marque! ¡Vámonos! ¡Vas por él! ¡Córrele! ¡Het! ¡Córrele, Zack! ¡Corriendo! ¡Vamos! ¡Otra vuelta de trolebus! ¡Vamos! ¡Es hacia atrás, Zack! ¡Hacia atrás tu pie! ¡Het! ¡Arrancón! ¡Otra vez! ¡Vamos, Oli! ¡Ya lo habías controlado! ¡Tienes que sacar tu pie hacia atrás! ¡No hacia un lado! ¡Het! ¡Hace atrás! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Bien! ¡Het! ¡Bien! ¡Het! ¡Sácalo! ¡Hacé atrás! ¡No! ¡Vete atrás otra vez! ¡Puiste! ¡Het! ¡Het! ¡Eso! ¡Het! ¡Eso! ¡Bien! ¡Sale! ¡Het! ¡Del otro lado! ¡Het! 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 ¡Anny! ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡Sú vienes, fuera! ¡Sácala hacia afuera y hacia atrás! ¡Vienes de frente! ¿Ya vienes de frente? ¡Sácalo! ¡Hacia atrás! ¡A ver! ¡Tras pases y hazlo hacia atrás! sácalas atrás, más, otra vez, sácalas atrás, no, planta, plantate, baja, me planto, no, hacia atrás, eso, a ver, tres pasos, no, Ani, hacia atrás, eso, arrancó no hasta acá, Ani, no te lo voy a perdonar, dos, sácalas, mejor, bien, dale, están en fila, le dije que son burlonas, así que no se vaya a caer, dale, ya está, ¿quién sigue? ¿quién empieza? Isa, empiezas, Isa, luego la china, sale, bueno, vas por él, está muy lejos tu balón, China, arranca, vámonos, con permiso, pide disculpas y váyase a formar, sí, estoy de acuerdo, vamos Fer, arranca, ya, dale Ani, sale Ani, dale Ani, ok, ponte a practicar con ella, eso es, eso es, eso es, vamos Sac, vamos, vamos, es tu reivindicación, eh Daria, te la puse muy adelante, ustedes para que interceptes, hit, hit, dice vuelta trolebus, vuelve a pasar, hit, no Ani, ok, ya que tanto la están pidiendo, háganse por acá, pelea, 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 a ver, vas con, con, eh, Mila, Mila, vas con Mila, si, pero van a ser 90, para acá, para acá, para donde yo les marque, entonces en teoría, la de, si yo marco de este lado, la de este lado es el receptor, y la otra es el corner, igual, del otro lado, hit, bajen, bajen, vamos, no la, no la debes de tocar, este, quien va, es en serio, orale, hit, bien, te quedaste sin nada, pásame los balones chavas, vente dale, me ayudas con los balones, por si, a ver chaparras, este ejercicio es para que, cuando vayan por pase, no lo permitan, no se queden contemplando, si, no se puede tocar a la contrincante, vale, y no, no dejen que lo cache, tienen que ir por el, si lo pueden, lo interceptan y anotan, obvio, las de este lado, si marco, anotan para allá, y tu mamá anotas para acá, vale, ok, hit, Ani, pégate más, ahí ya te anotaron Ani, no puedes dejar, no se te puede ir, hit, pégate más al ahí, bien, ale, vente, pásame los balones porfis, porque, no me los vas pasando, porfis, sal, hit, cúbrela, vamos, Victoria, pégatele más, y ve por la bola, interceptala, hit, vamos, vamos Pau, vamos, bien, eso es, bien Pau, hit, vamos, anotan de este lado, es de este lado, si, pero al lado contrario, pónganse del otro lado, van tres ahí, necesito otra, vas Isa, porque están separadas, no te van a hacer nada Mila, hit, bien, vamos, sin codo, el codo no, no pongas codo, es casi, tú, hit, te abriste demasiado, debes de ir sobre la línea, no tratar de ganarle la espalda, sale, hit, bien Pau, pero tú vas para acá, acuérdate que, andale, andale, bien, córrele, ahí, hit, ya se les despegó, Ani, no puedes dejar que se te despeguen, vamos, no, no, dale, hit, bien Oli, vamos, hey Vic, tú estabas cerca de ella, tú tienes que haber ido, bien Vic, bien este, pégase más, pégate más, hit, vamos, Pau, ve por el balón, ve por ella, sale, le vayan a tomar agua, y se ponen cintas, cuando ya venga de este lado, totalmente abierta, la violita es aquí, le lanzas el pase, se lo, lánzalo, ok, se lo lanzas, y después de que se, aquí corren, linebacker, quién va a ir con Lilo, va Alejandra, igual, de inicio, linebacker, hombro interno, con su hombro externo, a ver, ponte Lilo, ponte este, o sea, mi hombro externo, ajá, si lo quieres, es que ese es tu interno, y él es el externo, yo pensé que es su interno, no, es su externo, tu interno, a ver, linebacker, linebacker, quién es linebacker normalmente, ok, externos, como linebacker externos es, no me puedo meter, Oli, ayer lo hiciste, y no estuvo bien, no me puedo, ábrete Lilo, aquí la voy siguiendo, la voy siguiendo, la voy siguiendo, habilitala, la habilita, es cuando llego, ahora sí, por el lado de fuera, primero por fuera, que no me gane, ¿estamos de acuerdo? ok, agárrense cada quien su, con quién va voy, va a pasar, más o menos, no me agarren a, 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 con sac, no, la china con sac, ay, sale, ya están, cierra, espérame, espérame, ciérrate tantito, si, más, bien, vamos, esos cuernos, sale, cambio, ahora tú te quedas, y tú te vas para allá, sale, ¿quién va? yo voy con Pau, ciérrate, ciérrate, un lado, bien, con las dos manos, vamos, abran, espérame, 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 ¿por qué estás tan abierta? ¿dónde está Pau? abrete más Pau, lo más que puedas, ok, las dos van a ser un arrancón, no es a medias, eh, si eso haces en un juego, ya te anotaron, ahora sí, ahora sí, abre, míralas, abran los brazos, oigan, pásenle los balones a la core, por favor, ahorita, habilita, habilita sana Pau, ahora sí, otra vez, bien este Daria, ya cuando veas que venga el balón, ya puedes bajar, eh, no te esperes tanto, ya ve, bien, vamos, y ahorita pasas con Ani otra vez, ya vas, China, cuando veas el balón que le está llegando, eso, este, va con Ani, ah no, pero tú ya pasaste de aquel lado, ¿verdad? de aquel lado ya pasaste, ¿no? ah, vas, Ani, ciérrate tantita por favor, igual me cierro, me cierro, a ver, sale, ya, vas bajando, una vez que la habilitaron, Oli, nada más si trata, de llegar por fuera, ¿vale? en el momento que llega el balón, te puedes meter, te voy a dar Ani, no, no, es que siempre que te metes, siempre, tú y, te metes, ya, vamos, bien, ¿les doy en otro? este, sí, métete tantito, espérame tantitito, tantitito, habilita, vas Pau, te va a habilitar Lilo, vas este, ¿quién va con ella? Acomódatelo por favor, ándale, tres, dos, ya baja, ya la habilitaron, baja, cortecito, cortecito, que se faje, fájate, sale, vas Lilo, fájate, porque ahorita no vas a pasar de core, ya, 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 buena China, corre, bien, no la velita es tan rápido, dale más, ¿quién va? dale, 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 no se crucen, ¿quién va? ¿quién va? vas este, Fer, espera, espera, no, me enredó todo el brazo, ya vas, vamos, por fuera, te ganas, vamos, Pau, caderea, dale Isa, dale Isa, bien, bien Isa, no le toca, Ana Pau, ahorita con, vamos, ¿te está doliendo? ¿otra vez, por qué? ¿quién va a pasar? ¿del juego? ¿quién va a pasar ahí? yo, pues ahorita no hagas tanto esfuerzo, no me estires tanto, y al final te digo que, bien, bien Daria, vamos China, vamos China, vamos China, bien, bien, bien Oli, ya, baja, baja, por fuera, te van a dar vuelta ahí, alguien más rápido, vamos por fuera, compao, la última, y después vamos del lado contrario, ya baja, ya la habilitaron, baja, no le dejes crecer este Ale, en el momento que tú ya ves que viene el balón, ya tienes que bajar, eh, si va del lado contrario, vas Ana Pau, ponte ya ahí, ya es, porque vas con Vico, lado contrario, espérate, 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 que se acomoden, diagonal, vamos, ay, debe de ser diferente, vamos por fuera, diagonal, vamos, recorre, 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 vamos, en diagonal para esto, no, ya una, no, como en diagonal, para allá, ok, andale, hazlo, y te voy a explicar por qué no, si ella baja, si tú bajas en diagonal, cuando no la han habilitado, espérame, si tú bajas en diagonal, cuando no la han habilitado, te va a ganar la espalda, una vez que la habilitaron, significa que ya es carrera, y tienes que ir por el hombro externo, si, porque ahorita viene el otro ejercicio, y fue lo que tenía que hacer en el partido, si, entonces aquí es, ah, nos vamos recorriendo, recorro, 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 por fuera, vamos, se ganó por fuera, y se te puede ir, por fuera, por fuera, por fuera, por fuera, ahora sí, fájate por favor Milena, ella está bien, ella está bien, por fuera, por fuera, por fuera, por fuera, eso es, sale, va por, no me clavo eh, china, por fuera, por fuera, por fuera, ahora sí, por fuera, por fuera, por fuera, Y ahora sí ¡Vamos! Controla tu cuerpo nada más Ya vas Porfa, júntenle a las que estén ahí Júntenle los balones ¡Vamos, Ani! Eso Recorro, ¿eh? Nada más recorro ¡No me bajo! Ok, ya se bajó el sol, ahorita ya viene el siguiente Y ahora sí ¿Van ustedes? Las de acá Ok, cintas aquí El escape Y le gana la espalda a su linebacker ¿Sí me expliqué? O sea, aquí te va a cintar Ok, vas, Ale Vas con el hilo Con Ale, Ale, me la cintas aquí Una vez que ella cinta Que se baje tantito, que le gane la espalda Al hilo para que sea por este Ok, ya entendí Va Vas, recorres Ok, el ejercicio aquí ¡Ey! Para todas Va, sale La voy recorriendo La voy recorriendo Ya me ganó Me volteo Y voy igual que ella ¿Sale? No se dejen Lo tiene El cambio de pies De aquí Ya va franco No me tengo que dejar alcanzar Lo tengo que hacer mucho antes De que llegue a mí Porque si no me va a agarrar la espalda Sale, Lilo ¡Ya! Haz tu cambio ¡Ah, no! ¡Bien! Sale ¿Tú? ¿Ya la entendieron? Sí, todo ¡Sí! ¡Ya haz tu cambio! ¡Ya haz tu cambio! ¡Ah, no! ¡Bien! ¡Sale! Por fuera Por fuera Más por fuera Estás muy... Estás enfrente A ver, espérame, 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 Fer ¿Qué es fuera? Para allá ¿Qué es fuera? Para allá Para allá Ahí Haz tu cambio ya, Fer Ya te va a alcanzar Eso, vámonos Arranca Vamos, mídela Te perdiste Ya haz tu cambio Ya, voltea Es interferencia, Annie No puedes chocarla Sale de arriba Por fuera Por fuera Ya, arranca hacia el frente Ya voltea Eso es Bien Ya cambia Bien, ya arranca hacia afuera, Paola No puedes ir tocando Ni checando, Paola Es castigo, eh Vas No le das tanto colchón Este Cuando ves que le están dando demasiado colchón Bueno, que se están abriendo demasiado Se las tiras luego Luego Vámonos Vuelaselo Vuelaselo Comida Recorre, recorre, recorre Cambia, cambia, ya Ahí espérala, ahí espérala Mire Tienes que, no la dejes que caiga Tienes que meterte Una a la mano Una arriba y otra al cinto Bien, Daira ¿Ya pasaron aquí todas? No Ok China, no le des tanto Volteate La dejaste que te alcanzara No Ven, Oli Ven Corre, Oli Salgo aquí Dale, volteate Ya, te la dejaste Eso fue lo que hiciste tú Dejaste que te alcanzara Y no volteaste a hombres Me voy antes primero Mucho antes Espérate, espérate No hay nadie Espérate, espérate Espérame, espérame Vas, este, Lilo Otra vez Mira, ven Ven, Oli Ven, Oli Ven, ven, Sarai Vengan acá Que son las dos que estuvieran Mira, sale Ya, cambia Dice, en qué momento ya cambió No se dejó alcanzar Dale, vas Vas con Daira Espérame tanto Ya, ya Bien Vas, Sarai Con mil Espérame, Sara ¿Cómo me coloco? ¿Cómo me coloco? Con referencia A mi contrario Exacto Voltea Ya, Sarai Ok Es la última Y luego Lado contrario Ya voltea Ya voltea Hay como dos Me voy para ¿Por qué? Correle Ya están del otro lado Igual, ya saben Por fuera de su corredor Por fuera La veo Ya va a llegar Ya va a llegar Ya no espero Y me volteo ¿Sale? ¡Vamos! Se te fue Vamos A las dos Se les fue Una hora de anotación Síguela Síguela Ya volteate Bien Hacia atrás Hacia atrás Pau Te faltó Hacia atrás Bien Esto es interferencia ofensiva Bien Pau Pau Nada más No te metas Tiendes a meterte Vete Vete más Vete más para atrás ¿Vale? Anota Anota Lisa Ya se la había comido Estuvo mal el pase Sí Sí Síguela 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 Pau No la pueden tocar, ¿eh? Entonces, sí, eso es castigo, Ani, es interferencia defensiva, Ani. Lo que hiciste es castigo y nos pueden marcar la defensa defensiva. ¡Voltéate ya, Chira! ¡Ya volteate! Pero del otro lado... ¡Vamos! No pueden tocarla, ni interferir, ni nada, ni bloquear su trayectoria, ¿eh? ¡Oh, sí me dolió! ¡Ya! ¡Mila, te bajaste! A ver, ¿vieron todo lo que hizo Mila? ¿Vieron la trayectoria que realizó Mila? Es lo que no deben de hacer, bajarse. Aparte, ya cuando le llegó, fue cuando pretendía voltear. Ahí, por muy rápida que seas, te van a ganar. Y si el core va a tirar bien el pase, adiós, anotación. No se bajen, es recorrer, recorrer, recorren, recorren, recorren. Ya va a llegar, igual, me volteo y le espero. No la toco, están cometiendo demasiada interferencia. No la toco, pueden ustedes seguir su trayectoria y quien tiene que esquivarlas es ella. Es la ofensiva, ¿vale? Por fuera, por fuera. ¡Ya volteate! ¡Te ganó la espalda, vamos! ¡Volteate ya! ¡Eso ya es personal! ¡Estuviste ahí, Isa! ¡Pelea la pelota! ¡Ya, bien! ¡Bien, Fer! ¡Bien, Fer! ¡Vamos, Fer! ¡Estuviste! ¡Hora, baja! ¡Baja por ella! ¡Hiciste todo tú bien! ¡Bien, bien trabajado, buen trabajo de pies! ¡Vamos! ¡Sac! ¡Con Isa! ¡Vueltate ya! ¡Te esperaste demasiado, Sarai! ¡Ya, ya! ¡Te esperaste! ¡Mira! ¡Ya viste! ¡Chaparra! ¿Ya ven lo que puede pasar si la rebotan? Normalmente cuando la rebotan es intercepción. Así que por favor, agárrenla. ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Ale, Isa, dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No vi! ¡Ya se vi! ¡Pero! ¡Y se cayó casi un poquito mejor que yo! ¡Bien! ¡Bien, Po! ¡Bien! ¡Qué pena! ¿Viste el balón o qué? ¡Sí! ¡Dígame! ¡Voltea! ¡Voltea! ¡Ya la dejas alcanzar! ¡Comida, Alejandra! ¡Era más fuera, eh, Ana Pau! ¡Eh, eh, eh! ¡Ani! ¡Estás dejando mucho, mucho! ¡Vamos! ¡Volteate! ¡Volteate! ¡Ese es! ¡Búscala! ¡Búscala! ¡Córrele! ¡Ve por ella, China! ¡Ani! ¡No puedes dejar que cachen! ¡Que todavía después se te vayan! ¡Voltea! 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 ¡Daira, no corras hacia atrás! ¡Ahí! ¡Ibas hacia atrás! ¡Corrige! ¡Totalmente! ¡Bien! ¡Pau! ¡No vayas corriendo hacia atrás! ¡Ya! ¡Corrige! ¡Bien! ¡Yo cuando irá! ¡Este! ¡Oli! ¡Ya la ves aquí! ¡Ya no vayas así! ¡Exacto! ¡Ya corrige! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corran más rápido! ¡Así! ¡Sí! ¡Que hacia atrás! ¡Parte! ¡Puerte! ¡Sale! ¡Última vuelta! ¡Última vuelta! ¡Ellos o nosotras! ¡Este! ¡Ustedes sí! ¡Empezamos a pulir! ¡Toman agua y empezamos a pulir! ¡Ya tomamos agua! ¡Ya pasamos! ¡No! ¡Todas! ¡Ay, rayos! ¡Vamos! ¡Y de ahí! ¡Buenas colocación! ¡Bien! ¡Voltete! ¡Ya, Saray! ¡Te dejas alcanzar! ¡Saraay! ¡No te dejes alcanzar, Saray! ¡Sale! ¿Quién falta de ahí? ¡Ok! ¡Vámonos a tomar agua ahí! ¡Y a pulir! ¡Bien! ¡Hola! Esperemos que les haya gustado. Esto es una pequeña muestra de lo que hacemos en la categoría Teens. Si les gustó, están cordialmente invitados a venir a inscribirse con nosotros. En el programa de extensión Teens Flags Fútbol. En los horarios de 4 y media a 6 y media de lunes a viernes en el campo 3 anexo. ¡Adiós!